... ...de la Conferencia Internacional de Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Organismos Nacionales Especializados. Tenemos que ver ahora que todos los países como un conjunto buscar intercambios de información, cooperación técnica, asistencia técnica, medidas de prevención y compartir experiencias exitosas. Pero creo que estamos dando pasos y esta conferencia nos tiene que ayudar a resolver... El Estado peruano viene destinando aproximadamente 230 millones de dólares por año para combatir lo que es esta situación y este fenómeno global. Pero no es suficiente si no logramos unirnos los países. Los países donde la mayor parte de los embarques de droga están yendo también a contaminar a sus sociedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!